hola nosotros somos de la fj de veranillo y queremos presentarles todo lo que se vivió en nuestra sucursal en el mes de abril así que vamos a empezar este vídeo que resumen con la actividad de deportes en este caso bolivar vamos a ver Ahora continuamos con el resumen de lo que aconteció en la actividad del proyecto Cultura Así es donde las chicas participaron del Cultura Show Representando al país de Rusia Así que vamos a ver todo lo que se vivió La FJU de Veranillo también se hizo presente con el proyecto GED Donde tuvimos la oportunidad de hacer el reto del mes de abril Que era ir a los semáforos a repartir cartas Las voluntarias de la FJU de Veranillo estuvieron presentes Distribuyendo esas cartas y muchas personas fueron ayudadas Gracias a ese trabajo, a esa labor Vamos a ver lo que está sucediendo los días domingos En nuestro encuentro aquí en la FJU Veranillo Poco a poco, domingo tras domingo Los jóvenes que están participando, están conociendo más De lo que es el trabajo de la FJU Lo que es la familia de la FJU Y principalmente poco a poco, conociendo también a Dios En aquel lugar donde tú me buscabas y me encontrabas Mi Hijo En el santo lugar Yo te quiero encontrar Sanar tus heridas Y perdonarte En aquella cruz Morí en tu lugar Nada impedirá Que yo te pueda amar Hoy te vine a buscar en aquel lugar Donde tú me llamas Y ahora vamos a ver uno de los momentos más esperados Por todos los jóvenes de la FJU La FJU Night Donde la sucursal de Veranillo también estuvo presente Así es, los muchachos estuvieron ahí presentes Pasaron una noche divertida Una noche diferente De mucha alegría Y obviamente también de mucha enseñanza Dancho, dancho, dancho En el proceso Y grito, 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 grito No moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo Hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto En Santiago 1, verso 2 Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas ruedas Porque de allí saldré victorioso Bueno y así llegamos entonces al final De este resumen de la FJU Veranillo En el mes de abril Y aquí en Veranillo vamos por más Mi lamento Cambiarse por danza